Antes de comenzar con el video, un mensaje del patrocinador que es Dr. Phone, el cual nos permite cambiar nuestra ubicación en tiempo real. ¿Cómo funciona esto? Fácilmente conectamos nuestro dispositivo iPhone a nuestro ordenador, descargamos el programa que va a estar aquí en la descripción. Entramos en el enlace, Dr. Phone, descargamos, abrimos el programa, lo ejecutamos, ya que es un GPS virtual el cual nos va a permitir cambiar la ubicación hacia el lugar donde nosotros queramos, ya sea San Francisco, Pier 39, Zaragoza, España, en cualquier lugar. Podemos poner coordenadas, no solo eso, también podemos hacer rutas, autocaminado y programar de un punto A a un punto B. Y no solo eso, también trae lo que es un joystick incluido para poder movernos virtualmente o si no también con las típicas teclas AWSD. Así que gente, ya saben, si quieren descargar este programa que se llama Dr. Phone, el link va a estar en la descripción, simplemente vas a la descripción y ahí va a estar el link de Dr. Phone para que lo puedas descargar de una manera fácil y rápido. En dado caso de que no sepas cómo instalarlo, aquí en la descripción y aquí también, aquí en la parte de arriba te va a estar apareciendo una tarjetita el cual simplemente tienes que clicarle para que vayas directamente al video donde te muestro cómo instalar paso a paso Dr. Phone y cómo poder usarlo para nuestro dispositivo iPhone. Ya saben, nos va a permitir cambiar nuestra ubicación en tiempo real, ya saben, el link va a estar en la descripción. Así que una vez explicado el mensaje del patrocinador que es Dr. Phone, pues pasamos con el video. Gente, tenemos nueva actualización de PGShare ya oficial que nos va a incluir lo que son los tiros excelentes ya de forma oficial para descargar. No solo eso, también tenemos la posibilidad de tener dos PGShare instalados en un mismo dispositivo. Pues aquí está el método que están usando. En este caso, como pueden ver, tenemos la versión actualizada del día de hoy, 7 de septiembre del 2020 que es la 1.4.3. En este caso están incluyendo la nueva versión que es la Galaxy Store versión que sería la 1.4.3 pero tiene una es el final que quiere decir esto, que es una versión de la Samsung Galaxy Store así como la de APK Mirror que nos permite tener no solamente el Pokémon GO en PGShare sino también en APK Mirror para poder usar en ambas cuentas. En este caso, aquí nos están dando la posibilidad de tener dos PGShare instalados en un solo dispositivo móvil. Si desean, pueden hacer esto, pero ojo, va a requerir de dos licencias para poder sacar. En este caso, vamos a sacar una sola licencia para probar qué tan efectivo es la nueva actualización oficial de PGShare que nos trae incluido lo que son los tiros excelentes. Ya saben, vamos a descargar la nueva versión. Si no sabes cómo sacar una case totalmente gratis, aquí en la descripción te voy a estar dejando el link para que vayas al video donde te enseño a sacar una case totalmente gratis cada 7 días renovable. Esto funciona para cualquier tipo de Android 6, 7, 8, 9 o 10 o 11. En este caso, puedes descargarlo. No necesita root, la verdad. Acá dice que no necesita root. Simplemente puedes jugar con cualquier tipo de dispositivo Android que tú tengas. Así que no hay ningún tipo de problema. Para aquellas personas que me dicen, funciona para mi Huawei o para mi Xiaomi. También funciona para Huawei o para mi Xiaomi. Ya están solucionados los errores que tenía. En este caso, que no les cargaba el mapa. Y para aquellas personas que no les permite instalar lo que es la aplicación de PGShare pueden intentar con estas dos fracciones. Van a pagar y van a prender su dispositivo móvil. Ya que al momento de desinstalar el Pokémon GO original que ustedes están utilizando no les va a dejar instalar automáticamente lo que es el PGShare. En este caso, simplemente van a pagar y prenden su dispositivo móvil. Y ya les va a dejar lo que es instalar estas actualizaciones. Si desean, pueden descargar las dos. Recuerden que necesita dos licencias. En este caso, yo voy a utilizar solamente uno que es la nueva actualización que han sacado para poder mostrarles que ya trae habilitada la opción de los tiros excelentes ya de forma predeterminada. Ya no es una beta, ya es oficial. En este caso, le vamos a ver donde dice Download. Y vamos a esperar hasta que se descargue y lo vamos a instalar. Aquí ya tenemos instalado lo que es el PGShare. Como pueden ver, nos aparece lo que es en letra blanca y la que aparece en letra azul. Ya saben, la que es de APK Mirror, la de Sansu. En este caso, vamos a ingresar a la que es la de PGShare. Como pueden ver, ya nos apareció lo que es la estrellita. Y recuerden que esto ya es oficial. No es beta. Vamos a tocar aquí la estrellita para poder activarlo. Ya saben, para poder sacar una case, va a estar en la descripción el video de cómo sacar una case totalmente gratis por 7 días renovable. Esto se puede utilizar las veces que tú quieras, cada 7 días. O todos los días, si es que tú deseas. Lo vamos a ver donde dice Settings. Y aquí en Settings, lo vamos a ver donde dice Activar. Y vamos a pegar aquí la licencia. Pegamos aquí la licencia y le damos donde dice OK. Y vamos a esperar un momento hasta que se active. Como pueden ver, se acaba de activar la licencia totalmente gratis por 7 días. Aquí ya en los ajustes nos aparece Nice, Great, Excellent y CurvaVal. En este caso, si deseamos, podemos activarlo todo. No hay ningún tipo de problema en las configuraciones de PGShare. Estas son las que ya vendrían configuradas en la versión de PGShare. En su versión 1.4.3. Y en la versión de la Galaxy Store 1.43.S. Para ambas va a venir ya habilitado. En este caso ya lo hicimos, ya lo activamos. En este caso lo vamos a ver donde dice Done. Vamos a ir aquí al mapa, obviamente. Vamos a esperar hasta que nos cargue. Y vamos a poner Pier 39. Vamos a buscar aquí en el mapa. Le vamos a ver donde dice Teleport. Cerramos el mapa. Ponemos la edad. Obviamente tiene que ser mayor de 18 años. Juego de existente. Cuenta de Facebook. Si tú eres usuario que usa cuenta Gmail y quieres jugarlo en PGShare. Lo que tienes que hacer es vincular tu cuenta de Gmail hacia la de Facebook. Y automáticamente vas a poder ingresar de manera fácil y rápido. Aquí le vamos a ver donde dice Continuar. Y vamos a esperar un momento hasta que inicie sesión. Y como pueden ver ya tenemos aquí iniciado sesión. Lo que es del PGShare. Ya nos ha cargado. Demoró un poquito en iniciar sesión. Le vamos a ver acá donde dice Permitir. Para poder darle lo que es la conexión a nuestro GPS. Vamos a darle Permitir para activar lo que es la opción al RAR. Y vamos a esperar un momento hasta que nos cargue lo que es la ubicación. Vamos a ver acá en Vale. Y como pueden ver ya nos mandó lo que es APIR39. Y como dije tenemos ya la opción predeterminada. En este caso de los tiros excelentes. El Nice, el Gret y la Curva. Ya lo tenemos predeterminado como aplicación oficial. Dije ya no es una beta. Ya es oficial. Vamos a capturar este Abra que estamos viendo aquí. Y vamos a ver que es lo que nos va a lanzar. Si es un tiro excelente, un tiro normal, un tiro genial. En este caso tenemos marcadas todas las opciones. Y por ende nos va a dar un tiro al azar. Vamos a lanzarlo. Y vamos a esperar cual nos da. En este caso nos da un tiro muy bien. En este caso dijo bien. Y vamos a esperar. Se acaba de escapar. Y acaba de huir. No hay ningún problema. No se preocupen. No es Ban ni nada por el estilo. Porque podemos girar lo que es la Poképarada simplemente. Vamos a capturar este Pokémon de acá. Y vamos a ver que tiro es el que nos va a dar. Vamos a lanzarlo. Y nos acaba de dar un tiro genial. Como pueden ver. El tiro anterior que es Escapulabra fue un tiro bien. En este caso nos dio un tiro genial. Como pueden ver la aplicación está funcionando muy bien. Si tenemos marcadas todas las opciones. En este caso nos va a ir alternando lo que son los tiros. En dado caso en la versión anterior. Que era la beta. Simplemente nos daba un tiro genial. Y un tiro excelente. Solamente esos dos. A pesar de que tenemos marcadas las cuatro opciones. Simplemente nos daba esos dos tiros. Aquí nos está dando los cuatro tiros. Como pueden ver. Vamos a con este Omanite. Vamos a lanzar a ver que es lo que nos da. Un tiro genial. Así que vamos a esperar un momento hasta que se capture. Y vamos a ir probando poco a poco a ver que es lo que pasa. Aquí acabamos de subir a nivel 23. Así que no hay problema en eso. Vamos a girar una poca parada más. Ok mis amigos. La bolsa está llena. Y vamos a ver si es que podemos hacer esta mega incursión aquí. Para poder probar lo que son los tiros excelente. Por ahí me dijeron que no lo habían probado. Lo que es en una mega incursión. O en una incursión aquí vamos a probarlo. Para que puedan ver que sí funciona correctamente. No hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de baneo. Así que vamos a probarlo de manera fácil y rápido aquí. Y aquí ya comenzamos con la mega incursión de Charizard X. Así que vamos a ganarle de manera rápida y fácil en este caso. Para ver si nos funcionan los tiros excelentes al momento de capturar lo que es al Charizard. Obviamente yo voy a obtener las piedras para poder evolucionar al mega Charizard. Obviamente vamos a intentarle ganar esta incursión de manera rápida y fácil. Como ustedes ya saben si le ganamos en poco tiempo obviamente nos van a dar muchas más piedras la verdad. Así que vamos a intentarle ganar de la manera más fácil y más rápida posible entre todos. Y como pueden ver le ganamos en un minuto con dos segundos. Y acá nos acaban de dar 80 piedritas más 6 pokeballs para poder capturarlo. En este caso vamos a probar lo que son los tiros excelentes que hemos habilitado a lo que es en pejechar. Y vamos a estar aquí. Tiro excelente. Y vamos a ver si es que se queda. Ojo estos tiros excelentes no es igual que el pokemod. No tiene recorte de animaciones en este caso. Vamos a ver acá se acaba de escapar. Vamos a darle lo que es una valla piña. Y vamos a lanzarlo en este caso. Tiro excelente como pueden ver. Pensé que me le iba a rechazar lo que es la pokeball. Y vamos a ver si es que lo logramos capturar. Y se acaba de escapar a gente. Vamos a darle otra vez a otra valla piña. Tiro excelente. Y vamos a esperar. Le estamos dando puros tiros excelentes para poder capturar lo que es al charizard. Y listo. Lo tenemos capturado gente. Funciona 100% recomendado. Aquí ya lo tenemos charizard atrapado. Nos dan 20 caramelos en este caso. Y ya lo tenemos registrado aquí en la pokedex. Listo. Nos pide 200 caramelos para evolucionarlo al mega charizard X. O al mega charizard Y. En este caso ya tenemos 80 piedritas de energía. Así que como pueden ver gente. Esto funciona a la perfección. Sin ningún tipo de problema. Así que ya saben. El link en la descripción. Para que ustedes puedan descargar la nueva actualización. Y en la descripción va a estar el link. Para poder sacar las case totalmente gratis por 7 días. Y poder hacerlo así sucesivamente. Las veces que tú quieras sacar case totalmente gratis. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!